Nos hemos reunido en nuestra catedral, que recapa la Virgen María en su misterio de la asociación y asociación, nuestro patrón y protetor. Es un día y nos dedicamos con la mejor acción de razas y la obestión. La obestión es la suprima entrega y relación de Cristo al Padre y a los otros. La vida de los brutos es la entrega a Dios en el silencio y en la cultura con el futuro del bienestar, a recordarnos que sólo una cosa es importante, Dios y nada más que Dios. El diánsito en su nombre ha sido un octavo cálculo de entrada a la Eucaristía que nos presiente y el rey. Preside la Eucaristía nuestro mismo y pastor don César, acompañado por un miembro del Camino de Segovia, y cálculo y miembro de la Eucaristía de César, al supréstimo de la ciudad y otros asesores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!